Con un concierto a cargo del pianista Alexander Toratze, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Gobierno del Distrito Federal, inauguraron las actividades del 30 Festival México Centro Histórico, en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. El Gobierno Federal, a través de Conaculta, se suma este esfuerzo y que pondremos todo nuestro empeño para que este festival retome la gran calidad que tuvo desde sus inicios y que se mantenga su vocación original, que fue sumar la actividad artística al extraordinario patrimonio cultural de nuestra ciudad capital. Las calles de la ciudad tomadas por la cultura es una gran noticia para todos nosotros que disfruten de esta noche, que disfruten de este inicio y sobre todo que disfruten de su ciudad. En la ceremonia de inauguración también participaron María Cristina García Cepeda, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes, Fernando Estrada Aguirre, presidente del patronato del festival, Eduardo Vázquez, secretario de Cultura del Gobierno del Distrito Federal y Cristina King, directora general del festival. ¡Felicidades! Me congratulo de que ustedes sean parte de esta gran celebración, de la gran fiesta que es este festival, una conmemoración de todos para la cual se han sumado los esfuerzos, las ideas y los recursos de muchos. Gracias por apoyarnos a lo largo de estos años, por compartir con nosotros esta noche nuestra alegría y nuestro orgullo por llegar al trigésimo aniversario. Este concierto pudo ser disfrutado por el público que asistió a la sala, así como por espectadores reunidos en la explanada del Palacio de Bellas Artes, donde se colocó una pantalla gigante, así mismo por habitantes de los estados de Jalisco y Morelos, por transmisión a través de los sistemas estatales de radio y televisión. El presidente del CONACULTA, Rafael Tobari de Teresa, celebró la apertura de este festejo que durante 10 días tendrá 200 actividades en 22 sedes de la capital del país, y señaló que en esta edición el festival retoma su vocación original, que era concentrar su acción en el Centro Histórico. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes